... O sea, es lo que quiero hacer, llevar un mensaje. Estoy participando, si te soy sincera, en el Miss Venezuela, no es porque quiero ir a Miss Universo. Eso no es mi sueño. Mi sueño es ser una embajadora de la belleza y aportar muchísimas cosas a mi comunidad, que yo sé que acá en Venezuela las necesitamos. ... zonas pueden escribirlo a través del Instagram y se les hace el envío. Lo conocí con mi papá, con mi novio, y bueno, decidí postularlo en Venezuela y vuelvo. Por la muchísima gracia, por la inspiración, lo que es un serio, y se realizó un museo de un museo especial.